Hola, ¿qué tal amigos del Siglo de Torreón? Aquí te compartimos el corte informativo de este jueves. El alcalde electo de Torreón, Román Cepeda, aseguró que ya trabaja en temas de seguridad, salud y agua. Con agua en la laguna realizará tres inspecciones para revisar los 2.500 pozos agrícolas. Delincuentes despojaron de 400 mil pesos a trabajadores al exterior de un banco en Torreón. Para finalizar, Gómez Palacio tendrá la próxima semana doble jornada de vacunación anticovid. Será para personas mayores de 50 y 30 años de edad. Como siempre los invitamos a mantenerse informados a través del portal y redes sociales del Siglo de Torreón. Recuerden, información confiable al instante.